de un restaurante peronista para alguien que vive enfrente del Museo Evita. Ok. Y que tiene una foto de la silueta de Evita en el edificio de ahí de Desarrollo Social. Si no, no sos peronista. ¿Vos sos peronista? ¿Vos sos suficientemente peronista? No. Ah, ok. Porque no, ni suficiente, ni poco, ni mucho. No tengo así como un partido. Bueno, acá preguntan, ¿vuelve el pelado Trebuch? ¿Vuelve el pelado Trebuch? Trebuch, señoras y señores, el hijo pródigo regresa a casa con ustedes, mi querido amigo Esteban Trebuch. ¿Cómo estás, Esteban? Buenos días. ¿Qué haces, Horacito? ¿Cómo te va? Bien, ¿cómo estás vos? Viste, a veces a los 18 son más lindas o más feas que a los 50, salvo Vanina, viste, que es al revés, pero bueno. Hola, Vanina. Encima de que te vas y me abandonás, ahora me bardeás por teléfono, pelado. No, te acabo de decir algo lindo. No sé qué dijo Horacio, no sé qué dijo Horacio. Te extraño un poco. No, no, perdón, 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 no, no, era una metáfora. Pedro Alberto Fernández estuviste, che. No, Esteban, es una metáfora. Estábamos escuchando a Charlie, Charlie de hace 30 años, dijimos, sale un disco nuevo y yo dije, bueno, pero a mí con Charlie me pasa esto de, yo con Charlie es como que estuve de novio a los 16 y ahora me cuesta trabajo verlo a los 56, viste, y me quedo con esa idea de cómo era, viste, es como la novia de los 15 que ahora tiene 56 y no es lo mismo. Hay mujeres que están más atractivas ahora a los 56 que lo que eran a los 15, pero no, 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 no fue una frase de Europa en absoluto. ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo andan, chicos? Bien, ¿cómo andan ustedes su vida? Lo que falta pasa es en el conurbano, viste. ¿Qué pasa? Está picante el conurbano, ¿no? En todos lados. ¿Cómo andas, Bani? ¿Bien? Bien, peladito. Me gustó el de Santa Evita. Te extraño. Pidiendo polenta. Pidiendo polenta del Museo Evita. Fede y comí el de Santa Evita yo también. ¿En serio? ¿Y qué pedís? ¿Qué plato peronista? Me gusturieron con el precio. No, bueno, bueno. Ah, mentira, mentira, mentira. Lo que pasa es que ven que sos vos, que sos gorila y dices a este le cobramos extra. Saludos a la gente que se te edita. Saludos, saludos. Sí, chicos, ¿no ven que todos los días terminamos discutiendo cosas que no son lo trascendente? Por supuesto. No vieron. Sí. Pero lo que pasa es que, a ver, Esteban, ¿qué es lo trascendente? Porque por ahí nosotros estamos equivocados. Porque nosotros decimos, ¿qué nos preocupa a nosotros y qué le preocupa a los políticos? Y vos ves que a los políticos les preocupa una cosa y a nosotros nos preocupa otra. Por ahí es otra realidad en la que viven ellos, viste. La mayoría de los políticos están en un nivel de pelotudez impresionante. Lo que importa es la vida. ¿Te acordás cuando lo impresentable del expresidente de la nación decía prefiero la vida ante la muerte? Perdóname, Esteban, para, estás hablando de cosas serias y te están... No es Esteban el de las fotos. Perdón, a la gente que lo está poniendo por YouTube. No, ese es Vin Diesel. Se equivocaron con la foto. No son todos los... Vin Diesel es eso y yo. Todos los pelados no son iguales. Che, qué barbaridad. Vos te das cuenta, Esteban, te das 15 minutos y ya es una cosa de locos. Ahí está, esa es la foto de Esteban. Basta. Está medio como hackeado el sistema. Escúchame. Estabas hablando de lo que le importa a los políticos y lo que le importa al ciudadano. No, no sé si a los políticos, en general, yo te digo, la verdad, veo con... El gobernador Kicillof, todos los días vos le ponés un micrófono, o lo escuchás y dice que los trabajadores están hambriados. Lo cual es cierto, que hay un gobierno que es cruel, con los jubilados, con los trabajadores. Bueno, te tomo que en algunas cuestiones quizás puede faltar un poco de empatía para algunos sectores. Lo tomo, está bien. Entonces yo digo, bueno, entonces veamos, ¿qué está haciendo, maestro, usted? Un policía, una sargenta en la provincia de Buenos Aires gana 560 mil pesos. 560 mil pesos. Una mujer que se tiene que poner en uniforme, se clava unas 9 mil metros, en la cintura un chaleco antibalas que no sé si funciona, para salir a patrullar las calles del lugar más caliente del conurbano que es La Matanza. ¿Sega a fin de mes con 560 locos una persona? No. 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 Manejaba Uber. Estoy hablando de Daniela Fernanda Luna, madre de dos hijos. Manejaba un Uber, en el conurbano profundo. Laburaba de policía, part-time, y la mitad manejaba Uber para poder comer a sus dos pibes. En una de tantas recorridas, alguien pidió el vehículo, quedó registrado, pidió por la aplicación. Bueno, dije Uber, una de estas aplicaciones, hay tres o cuatro. Sí. A las diez cuadras le pegó un balazo en la nuca, con unas 9 milímetros. La misma pistola que tiene la policía la tenía el delincuente que iba sentado en la plaza tercera. Le pegó un balazo en la nuca, el balazo salió por el pópulo. O sea, es otra... A ver, Pela, porque... Pero pará, pero vos viste marchas por esto, no, pero... No, por supuesto que no, pero tampoco lo vi preocupado al gobernador. Y son varios los policías muertos. Perdóname que te interrumpa, Pela, pero este es otro caso de una policía o de un policía que no mueren en el cumplimiento del deber. Porque eso es lo más preocupante. Que la gran mayoría de los policías de Buenos Aires que fallecen y de la ciudad que fallecen en la provincia son asesinados y no son asesinados en el cumplimiento de su deber. Son asesinados producto de la inseguridad, digamos, policías que mueren producto de la inseguridad. Cinco policías asesinados en el conurbano en cuatro meses. Más de uno por mes. Más de uno por mes. Pero vos viste una marcha el miércoles. No. Había una nueva marcha de sectores de la izquierda y demás por el tema de los jubilados. Bien, la verdad, los jubilados tienen razón. Fenómeno, una marcha. Bien, 10 puntos. Ate hace un paro ahora, está bien. Un bloqueo de los trabajadores estatales, dos días. Fenómeno, 10 puntos. Che, una marcha por los policías que matan. No. Una marcha por los inocentes que asesinan cada día. Una marcha por los pibes que se quedan de hambre. No hay, ¿o no? No. ¿Fue el gobernador a solidarizarse con la familia de la policía? Pero es altamente probable que no, porque nunca lo hace. Son los pagos de Fernando Espinosa, el intendente acusado de abuso simple. ¿Qué problema tiene el kirchnerismo con la policía? Porque da la sensación de que ni siquiera es un mal necesario. Los tratan como si fuera, digamos, bueno, los tengo que tener. No me queda otra. Pero la verdad no me importa nada. No, el kirchnerismo odia a toda persona que usa uniforme. A toda persona de uniforme la odia. El kirchnerismo odia a la policía. Si no, le pagaría más. 560 lucas gana una sargento. Esta mujer era madre de dos hijos. ¿Sabés que la policía la encontró al otro día? Tirada en el vehículo en un Ford Fiesta Blanco. Tirada con el cuerpo recostado sobre el asiento de la acompañante. La persona que iba atrás, se cree sin ningún tipo de miramiento, apoyó la 9mm en la nuca y la fusiló. El balazo ingresó por la nuca y salió por uno de los pómulos. Cuando llegó la policía la encontró en la asiento de la acompañante con un orificio en el pómulo. Después se dieron cuenta que era el orificio de salida. Porque le disparó de la plaza trasera en la nuca. El pibe era asesino, el hijo de puta, 25 años. Se bajó caminando como si nada. Se fue a la casa de sus padres, puso los 9mm al lado de una imagen de Maradona y una Virgen María. Pero hay alguna hipótesis, digamos, la intentó robar, descubrió que era una policía. Se llevó el celular. La mató para robarse el celular. Se formó el celular. Un tiro en la nuca. Eso vale la vida de una persona. Cuando la policía llegó a la casa en la profundidad de la matanza, los padres, que entiendo, la mamá es la mamá y el padre es el parástrofe. Lo enteraron, sí, está acá en la pieza. Pasaron los efectivos a la pieza, tenía la 9mm, como te describen, en la mesita de luz, al lado de una imagen de la Virgen María y una foto de Diego Maradona. Fíjate que la imagen está por todos lados. La 9mm la tenía registrada, rarísimo. La tenía registrada su nombre, rarísimo. Es decir, una pistola legal, comprada. Pero rarísimo. ¿Antecedentes de esta persona, Pela? No, sin antecedentes. Sin antecedentes. Un caso rarísimo. Un caso extrañísimo. Pero más allá, bueno, está detenido. Pero más allá de todo esto, ¿a dónde te parece normal que un policía saliera a trabajar en un lugar? No. La provincia de Buenos Aires la maneja el quinerismo de hace 5 años. Y salvo los 4 de vida, la manejaron siempre. Sí. Sí, con Scioli, Felipe, Solado, Guadalupe. Y entre el quinerismo y el peronismo tuvieron gran parte de la provincia desde el regreso de la democracia. O sea, tiempo para organizar las cosas tuvieron. Solamente 8 años fueron gobernados por otro signo político. Exacto. El radicalismo triunfante en aquel entonces de la mano de Alfonsín con Armendariz. Sí. Y después María Eugenia Vidal, nada más. Todo el resto... Todo el peronismo. Todo el resto, a lo mejor el peronismo en sus diferentes versiones. Hasta Rucauf fue gobernador de la provincia de Buenos Aires. Sí. ¿Sí? A ver, recordemos. Fue gobernador Rucauf. Fue gobernador Dualde. Primero Cafiero. Vamos en orden. Si querés vamos en orden. Dale. Vamos en orden. Te lo digo en orden. Dale. Cafiero. Sí. ¿Sí? Cafiero. Dualde. Dualde. Rucauf. Solá. Rucauf se va como canciller, queda Felipe Solá. Solá. Felipe Solá va a las elecciones. Sí. Después Felipe Solá. O sea, era el vice, queda como gobernador. Y después va a las elecciones y las gana. Sí. Luego ocho de Scioli. Sí. Luego ocho de Scioli. Ah, Dualde, dos periodos. Dualde, dos periodos. Exactamente. O sea, tuvo tiempo el peronismo para gestionar la provincia y evidentemente no lo logró. Sí, para después Vidal y ahora llevamos cinco de O. Cinco de Quichiló. Cuatro y nueve meses de Quichiló. Le quedan tres más todavía. Le quedan tres más. La matanza desde el regreso de la democracia la goberna siempre el peronismo. Siempre la matanza la gobernó el peronismo. De personas súper conocidas para la política argentina como Alberto Pierri, Alberto Balestrini, Fernando Espinoza o Verónica Magario. Entre otros tantos. Claro. Sí, siempre gobernó el peronismo. Ah, pero la culpa la tiene mi ley. Somos muy raros los argentinos. Somos muy raros. O sea, el peronismo y Santa Evita que vende polenta riquísima y muy barata. Representa al pueblo, pero al pueblo lo asesinan en el distrito que siempre gobernaron los mismos. Donde la gente se caga de hambre y donde hay más pozo que asfalto. Sí. Y Esteban, escuchamos una cosa. Yo la verdad que no entiendo nada. No, y ¿sabés qué es lo que menos entiendo yo? Sí. Que después de esta descripción es muy probable que en las próximas elecciones la gente vuelva a votar por lo mismo. Porque hay una gran mayoría que votó para que siga el peronismo tanto en la provincia como en el municipio. Mira, yo estaba viendo, recién estaba diciendo un poco el armado de algunos partidos de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Sí. Y estaba viendo los referentes que estaban poniendo en la matanza. Sí, una manga de cachivaches, pero estrepitosos, ¿viste? Sí, probablemente todo con antecedentes penales y demás. Todos ruflas que tratan de buscar el poder según la Libertad Avanza. Sí. Así que es muy probable que vuelva a ganar el peronismo, obviamente. Pero después del bandido. ¿Ganó y se ahorró y lo perdió? Ganó. Bien. Y así hay 70... Bueno, después de los bolsos de López. ¿Ganó el kirchnerismo o perdió? Ganó. Bueno, pero escuchamos una cosa, Pelá. Ahora que abría la pregunta, después de Alberto Fernández. Pero, Pelá, después de Alberto Fernández, después del COVID, después de las vacunas, después del encierro, después de la fiesta de Olivos, después de la inflación, después de todo, Massa ganó la primera vuelta. Sí, sí, sí. Y estuvieron a punto de ganar. Fueron a la final, digamos. Juntos por el cambio, quedó afuera. Tuvieron chance de seguir, ¿eh? Sabés lo que pienso de Massa. Fue un candidato muy competitivo. Sí. Sabés lo que pienso. Fue un candidato muy competitivo. Sabés la opinión que tengo. No hace falta que la vuelva a marcar. Insisto. Fue un candidato muy competitivo. Ahora, ¿cómo esta gente que se autopercibe el pueblo, se arroba la representación del pueblo, aunque matan al pueblo, lo hambrean, y la culpa del otro? Ah, vos decís, gobierna a Milay. Sí, es cierto. Y que se manda Macana. Sí, el partido se manda Macana, ¿no? La formación, se manda Macana. Pero si va nueve meses. Sí. Nueve meses. O sea, matan cinco policías en el conurbano, pero el curuel es Milay. ¿Se entiende donde voy? Por supuesto. Pela, mira, hoy lo hablábamos con la suya tempranito. Durante meses miraron para otro lado cuando Cristina se subía a un avión de YPF para pasar el fin de semana en el sur. Pero ahora están preocupados porque se gastan millones de pesos en medialunas y en pan en la quinta y en la Casa Rosada. Mira, si se compra medialuna en el exceso está mal, digámoslo. Pero, dicho esto, un sector del kinerismo está preocupadísimo a ver qué carajo comen los perros de Milay. Sí. Sí, 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 dogui, guiso o polenta. La verdad no tengo ni idea ni quiero saber. No me importa. Ah, pero no le preocupan los bolsos de López, la vacuna, la vacuna afanada, los asesinatos, Nisman. Eso no le preocupa. No. Pero ellos sí. Ah, qué antidemocrático que no, o qué golpista o qué autoritario que no da a conocer qué come los perros. Por decirte algo. ¿Me entendés? Están preocupados por Quisca, pero no están preocupados por Espinosa. Y no estaban preocupados por Alperovic y recién ahora se preocupan por Alberto. Sí, viste, son todos unos seres monstruosos, ¿no? Yo los separaría, este Quisca, de... Bueno, qué sé yo, no quiero separar de nada. Son todos seres monstruosos, no importa el partido político al que represente. La verdad es que no importa. Yo creo que en el caso de Quisca va a caer más gente, Horacio Querido. Hay versiones, ¿no? Hay versiones que indican que no estaba solo y que en esa red hay varios políticos bastante influyentes de la zona. Hay un chat de Telegram que se llama Cigarro o Cigarrillo, que tiene seis integrantes. Dice que se compartía material de esas características. Las solas personas que observaban ese material por el solo hecho de pertenecer a ese grupo de Telegram están cometiendo el delito. Por más que no lo... La pena más baja de todos. Ajá, contame eso, porque está la gente... A ver, hay varias investigaciones. Hay algunos que dicen con alivio... Bueno, parece ser... Sí. Para que es horrible, es difícil encontrar palabras simples a la divulgación y encima por teléfono. El tema es tan delicado. No, por supuesto. Yo no quiero... O sea, no es el que consume, tampoco es el que ve. Pero yo lo voy a tratar de favorecer la divulgación. Vos estás en un grupo donde se divulgan imágenes de abuso infantil. No hablemos de pornografía, está mal. Abuso infantil. El solo hecho de estar en el grupo, vos estás consumiendo entre comillas ese material. Ese solo hecho es un delito. Constituye un delito. Claro. Constituye un delito. Por supuesto, está bien, en la escala penal es la que tiene menor pena, pero es un delito y es un delito bestial y abominable. No, por supuesto, por supuesto. Había... Ah, que tendría que tener más pena, ¿eh? No, obviamente. Que tendría que tener más pena. Pero, es decir, si se confirma que en ese grupo de telegramos que tiene la justicia están cinco o seis personas y se compartía material de esta naturaleza, siniestro, abominable, tétrico, espantoso, todos los integrantes van a incurrir en la tipificación del delito. Son pasivos de ser detenidos. No, claro. Sí, por solamente ese hecho. Ni hablemos si formaban parte de la red orientada al tráfico de información, a la compra, y ni siquiera... Y a la producción. Sí, por supuesto. Se compra, venta, producción, y después tenemos que ver si hay abuso o no. Bueno, había cierto alivio, no por la situación de los Quisca, sino por la situación de Apóstoles y los menores. Había cierto alivio, dicen, vos seguro tenés más información que yo, de que no habría pruebas o de que no habría menores de la zona involucrados, de que esta producción, este contenido no habría sido generado ahí en Apóstoles, no habría sido generado por los Quisca, no porque alivie la situación de los Quisca, sino porque daría la sensación de que cierta tranquilidad de que no hubo abuso hacia chicos en Apóstoles, pero sí hubo abuso hacia otros chicos y ese material fue compartido por la red. La investigación, por la información que tengo, corre por diferentes carriles. Uno es la pedofilia en sí, brutal, las imágenes. Da asco de contar, los niños, las niñas, los animales, una cosa... Esa es una cuestión por la cual están detenidos los Quisca. En ningún caso hasta ahora hubo probado abuso. Ahí, 119 del Código Penal, la pena se eleva, pero fuertemente. Pero lo que no te he probado ahora no significa que no haya sucedido. Están investigando fuertemente si en ese boliche o en otras cuestiones, o en otros lugares, hubo situaciones de abuso que involucren a Germán o Sebastián Quixca. Eso todavía no está determinado, pero están investigando. Y también están investigando si la red de pedófilos, que es una red internacional, recuerden que esto comienza con una denuncia internacional, tiene más integrantes en Argentina. Es altamente probable que sí. El tema de la justicia tiene que determinar quién es y obtener las pruebas. Pero es altamente probable que sí. Es decir, si estas dos personas se transforman de pedófilos a pederastas abusadores, parece menor la diferencia, pero no lo es. Pero no lo es. Porque todo es un asco. No, por supuesto. Todo es siniestro, todo es abominable, todo eso, ¿viste? Sí, sí, sí. Pero las penas cambian, ¿no? Bien, bien. Bueno, gracias, querido. ¿Cómo la están pasando, compañía? Bueno, vos sabés cómo es ella, ¿viste? Sí, es difícil, a mí es difícil. Dame alguno... A ver, espera, cerrame el micrófono de Vanina, por favor. Es difícil. Dame un centro, digamos, decime cómo manejar esta situación, vos que la conoces. Tienes que hablar con el marido, que hace 20 años me la aguanta. Tiene todos los tips. Ok, perfecto. Tiene todos los tips. Si hablás con Pablito, que es un capo... Es como... ¿Sabés qué pasa? Que es como... Es como... Es la bala de plata. Es como en caso de urgencia rompa el vidrio. Eso lo quiero dejar como... Para el último recurso. Último recurso, digamos. Pela, dame vos un par de tips. ¿Con qué temas se pone contenta y con qué temas se brota, digamos? Comida, con comida. Vos dale comida. Yo te lo dije. Un chorizo. Pero yo se lo dije, eso. Con comida se pone... Con churrasco. Con churrasco. Me regalan un paquetito de papa, algo viene con un paquete de galletitas. Yo se fiel y trae una cremona y te digo... ¿Quién quiere que le diga todo que sí, pelado? Me dieron a entender que le encantaba cuando vos hablabas de estudiante y de rugby. Sí, le encanta. Le encanta. Pasa que yo no soy estudiante ni tampoco juego al rugby. Tengo que buscar un tema de conversación. Me parece que por el tenis le voy entrando. No se banca que ande en scooter, pelado. ¿Vos podés creer que no se banca que ande en scooter? Yo ando en scooter. Otro. Qué cheto, ¿ves claro? Y no es de chetos novos. Tiene que andar en moto. ¿Qué es el scooter? Chetos novos. No importa, pero ando en scooter. El scooter grande. ¿Pero cómo estás en un scooter? Me di tres metros, boludo. ¿Cómo es? Uno no entra en un scooter. Uno se sienta sobre un scooter. Aparte de scooter grande. Aparte, el scooter tiene esa magia. Cuanto más chico, el scooter más divertido es. La rodillita juntita, los dos piecitos apoyaditos. Soy la pantera rosa andando en la motina. No me quites mérito. Soy muy sexy arriba de mi scooter. Y a mí, te digo la verdad, no me digan nada. A mí no me gustan los tipos, ¿viste? Pero reconozcamos que Kavak tiene lo suyo, ¿viste? Bueno, hablando de tiene lo suyo, ¿cómo anda su vida, Picaflor? ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Como Picaflor. No, bueno, usted. No, 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 no. Quiero hacerle... Escuchame, ¿el pelado está soltero o diría...? ¿El pelado está soltero? ¿Lo tenés por ahí o no? ¿Está por ahí? Sí, ¿cómo que no? ¿Está Palazzo acá? ¿El pelado Trebugue está soltero? Sí. Sería la pregunta. ¿Quién preguntó eso? Coqui Ramírez. Ah, vamos, no, pero Coqui tiene alguna... A ver, tenemos una conferencia de prensa, está... Rompe el silencio Esteban Trebugue, al ver una ronda de preguntas... A ver, Coqui Ramírez de Medio de Córdoba, pregunte, Coqui. ¿El pelado Trebugue está soltero? ¿El pelado Trebugue está soltero? Nah, ya conté que no, ya conté que no, ya conté que no. Uf, qué bombas. Muy bien. El pelado, el pelado, primicia exclusiva de segunda mañana. No, ¿cómo la...? No, divina. Le mandamos un beso grande. Me escribía para ir al programa muchas veces, buena onda, simpática, linda. Muy bien, pelado. ¿Ya se sabe quién es? Salió en todos lados. Salió en todos lados. Salió en todos lados. No, es que... Estuvo jugando al tenis y lavando ropa, pelado. No te sigo, es que no te sigo la carrera, pelado. La verdad que quiere que te diga. Y menos la amorosa, porque olvidate. Bueno, yo no sé si ya se sabía. Yo pregunto si ya se sabía, porque a mí me anduvieron indagando y yo no dije nada nunca. No, Musarela no dijo nada, 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 una tumba. La única que sabía era Vanina. ¿Viste? Y nunca dije nada. ¿Y no me dijiste nada a mí? No, a nadie. Pero vos sos mi compañera de trabajo ahora. Pero Vanina es mi amiga, Vanina es mi amiga. No, pero esto, ¿sabés qué pasa? Ahora entiendo por qué los senadores cuando llegan a la planta permanente no le dan lugar y traen a los propios. Porque esta te responde a vos. Esta es planta permanente de Trebuch. No me dijo nada. Se hizo la boluda. Estábamos hablando, che, el pela, el pela, el pela. Nada, no dijo nada. Ahora entiendo a los senadores. Tengo que entrar a los míos. Voy a tener una locutora, planta permanente y una locutora mía. Yo soy planta permanente del observador. Los senadores, con tantos asesores que tienen, tienen que ser senadores, no con C, ¿no? Porque tengo que volver a hacer la comida. Son una cosa verdaderamente... No me rompan más, por favor. No, tranquilo. Bueno, sé feliz, pela, sé feliz. Está todo más o menos... A ver, volvamos a... Yo te agradezco mucho tus palabras conmigo cada vez que te preguntaron con respecto a la situación de la radio. Aprovechamos para contarlo. Estabas con mucho laburo y tenés también responsabilidades como padre. Y llegó un momento que no podías con todo. Y nada, lo conversaste con Luis. Sí, y con la autoridad de la radio, que fueron súper generosas, que eran gente. Y por, bueno, por unos meses, por unos meses, viste, este impas. Bien. Para acomodar mi vida. Pero ya estamos, estamos en carrera. Muy bien. Me encanta que sigas formando parte de la radio, que sigas formando parte de este espacio, porque es tuyo. Y, bueno, mientras la agenda te lo permita, acá te esperamos a las 11, pela. Así va a ser. Horacio, te quiero. Gracias, Loco. No te quiero nada, pero está buenísimo. No me tiras, chau. Chau, pasalo lindo. El señor Esteban Trebuch, aquí en Segunda Mañana 107.9 en El Observador.